¿Qué consejos le darías a los jóvenes? No sé si estoy en condiciones de dar consejos. Yo cuando tenía 18 años, empecé a estudiar economía. Un día estaba acostado en la cama. Pensé, si este fuera mi lecho de muerte, ¿qué me hubiera gustado haber hecho? Ahí me di cuenta, por ejemplo, que quería estudiar economía, que no quería ser empresario, porque no me latía por ahí la cosa. Tardé mucho más en darme cuenta que tenía vocación pública. Pero ¿sabés qué me parece importante? Pensarlo un poquito así. Salir de donde uno está y decir, bueno, a ver, es un viaje esto. Cuando uno es joven, cuando uno tiene 20, 25, no se da cuenta que es un viaje. Porque a los 25 uno parece eterno. Y a los, yo tengo 52, no es eterno. Hace poco se murió mi mejor amigo, que tenía hijos de la edad desde 12 hasta 6. Yo soy padrino de los hijos. No lo pudo ver crecer. Y es un viaje que en un momento empezás a ver que se hace cada vez más cortito. Y ahí sí vuelvo a lo de mirarse desde el lecho de muerte para hoy. Es, ¿qué es lo que hizo que valga la pena el viaje? ¡Suscríbete al canal!